Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Yo estoy feliz de estar con ustedes un día más y pues el día de hoy les voy a estar enseñando mi colección de montes y dónde es que yo los compro. Pero antes, quiero decirles que hoy voy a empezar una cadena de apoyo para mis colegas que van empezando en YouTube. Esta es una manera de ayudarlos a que crezcan más rápido porque la verdad es que crecer en YouTube es un poco difícil y pues la verdad es que a mí nadie me ayudó, pero eso no quiere decir que yo no vaya a ayudar a otras personas. Esta cadena de apoyo la quería hacer cuando completé los 10.000 suscriptores, pero no la había hecho por cuestiones de tiempo. Así que apenas hoy voy a comenzar con esta cadena de apoyo. Y pues elegí a mi amiga Lucy, ella tiene un canal y se llama De Cocina a Cocina. Ella prepara comidas y prepara postres, así que tiene buen contenido y explica muy bien. En la cajita de información les voy a estar dejando el enlace para que vayan a visitarla y si les gusta el contenido, se suscriban y también le dejen un comentario diciéndole que van de parte mía. Y de antemano, muchísimas gracias por todo el apoyo. También quiero darles las gracias porque ahorita en este momento ya somos más de 11.000 suscriptores y pues quiero darles las gracias por todo el apoyo que me dan y por confiar en mí. Y pues esta familia cada vez está creciendo más gracias a todos ustedes. Los quiero muchísimo. Y pues ahora les voy a mostrar mis moldes. Aquí como pueden ver hay algunos que ya usé, que ya han mirado en algunos videos y hay unos nuevos que aún no los he usado. Así que pues primero les voy a mostrar este. Este molde ya lo han visto en varias ocasiones. Y miren, está precioso. Y su capacidad es de 6 tazas. Este material está muy grueso. Esta marca es de Nordic Water. Todos estos moldes que ven aquí son Nordic Water. La verdad es que esta marca yo se las recomiendo al 100%. Son de muy buena calidad. Así que este es de 6 tazas. Y les voy a estar mostrando este que el diseño es completamente igual. O sea, es el mismo diseño solo que este molde es más grande. Y su capacidad es de 12 tazas. Este material es un poco más delgadito. Pero es de la misma marca Nordic Water. Y ahora les voy a estar mostrando este. Miren, este yo lo compré. Y pues la verdad que la mayoría de los que ven aquí son regalos que me hace mi esposo porque él sabe que me encantan los moldes. Y pues miren, este. Miren qué hermoso está. Su capacidad también es de 6 tazas. Y por este lado aquí tengo este que también es nuevo. Estos tres son los más recientes. Y pues aún no los he estrenado. Este me lo regaló mi esposo. Miren qué hermoso está el diseño. Todos están divinos. La verdad es que si me preguntan por uno que sea mi favorito. La verdad es que todos son mis favoritos. Todos están hermosos. Aquí les voy a mostrar este otro. Este ya lo han visto. Ya he hecho varias gelatinas con este. Y miren qué lindo está también. Y la capacidad de este molde es de 6 tazas. Y ahora les voy a mostrar este. También este ya lo han visto. Miren qué hermoso está. Su capacidad de este molde es de 10 tazas. Ok. Y por último aquí les muestro estos que es igual al que les acabo de mostrar pero en pequeñitos. Miren qué lindos están. Y la capacidad de estos son 6. La capacidad son de 4 tazas en los 6. Y como les dije pues todos estos moldes son de la marca Nordic Water. Es una marca de mis favoritas. Es una excelente marca. La verdad que la calidad es muy buena y yo se las recomiendo al 100%. Y también les quería decir que este molde yo ya lo empiezo a ver en Walmart y en Michaels. Porque todos estos moldes que ven aquí yo los compré en Amazon. Estos yo los he comprado en línea. Y pues por hoy es todo. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó no se olviden de regalarme un me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y también te recuerdo que me dejes tus comentarios. Y compartas mis videos con tus amigos y familiares. Por hoy me despido. Les mando besos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.